¿Puedo serte sincero? Soy tu peor sueño. No soy tu amigo. No voy a ayudarte. Voy a machacarte. ¿Alguna pregunta? Quiero dejar algo absolutamente claro. Si se creen que una unidad especial vendrá a ayudarnos, quiero que sepan que se equivocan. Esto es lo que hay. No hay nadie más escondido en otra planta. Estamos solos. Y estamos fracasando. ¿De verdad te crees esa historia? ¿Lo de Osama Bin Laden? Sí. ¿Qué parte te convence? Su confianza. Si tienes razón, el mundo entero querrá apuntarse. Jamás le encontrarán. Es uno de los desaparecidos. El mundo entero querrá apuntarse. El mundo entero querrá apuntarse. Seguirá apuntarse. El mundo entero querrá apuntarse. Es uno de los desaparecidos. Seguirá. El mundo entero querrá apuntarse. Gracias.